Yo he entendido yo de Chacón esas partes de la fluidez. ¡Chacón! ¡Te amo, Chacón! Llega directo Sánchez... ¡Gol! ¡Gol! Manchón penal buscando el centro. En el pico del área está Fuentes y también Cabecita. Van con la bola, atención, el segundo... ¡Gol! 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 ¡Gol América! Cerquita está Lara, al final de cuentas prefiere ir largo el balón que sale filtrado. ¡Atención que está el tercero! ¡Gol! 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 Atrás está Fidalgo en un costado, viene tanto Cabecita, le pegó Valdez. El remoto, está el cuarto, el remoto, ¡Gol! 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 ¡Gol América! Fútbol en tus manos, Telcel, apareció para liquidarse, en Dejan. Luego del... ...ante la presión de Martínez así le pegó el guardameta de la selección mexicana. El esférico lo deja escasivo. Zapar, Gastón Silva, y se les vino la noche y arrancan con todo, y llega, y llega el quinto llega el quinto, el remate, gol ¡Gol! 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 ¡De la América! La más cercana a la real versión que es el pueblo Viñas la dejó cabecita, cabecita con Viñas Viñas, 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 gol ¡Gol! 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 ¡De la América! Fútbol en tus manos, Terzel Golazo que armaron